Hola, soy Rebeca por si no me conocen. El día de hoy les traigo 5 ideas super fáciles para tus libretas. Lo puedes hacer si todavía no entras o porque ya entraste pero no hiciste nada. Estas son unas ideas super fáciles y vamos a comenzar. Necesitamos una libreta simple, pintura negra, corrector o pintura blanca. Esponja o pincel. Damos completamente nuestra libreta de negro y luego con el corrector hacemos nuestros diseños de mandalas. Necesitas una libreta simple, una hoja blanca o de tu preferencia. Plumo negro, colores, lápices y plumones. Pondrás tu frase preferida con plumón. Y después la vas a colorear como tú quieras. Necesitamos una libreta simple, pintura negra, corrector o pintura blanca. Esponja o pincel. Pintamos la libreta de negro y con el corrector hacemos dos trazos. Necesitamos una libreta, una hoja blanca, plumón, colores. Para comenzar dibujamos unos semicírculos. Luego los pintamos del color que tú quieras. Y después les hacemos líneas o trazos como tú quieras. Para la última idea necesitamos una libreta, pintura café, una hoja blanca para los dibujitos, plumón negro y colores. Vamos a pintar toda la libreta de café y mientras es de acá vamos a hacer los dibujitos que en esto van a ser unos cactus super bonitos. Las ideas las puedes sacar de Pinterest. Ya que las tengas listas, recórtalas y pues apresúrate porque se te va a hacer de noche como a mí. Estas ideas son las que se me ocurrieron, están super padres, super fáciles y espero que ustedes las hagan y pues mándenmela en todas mis redes sociales. Y no se olviden de suscribirse por si no estás suscrito, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y que no haga spam, obviamente. Luego también comenta aquí abajito lo que te gusta de las libretas o otras ideas para este canal. Y eso es todo. Y pues eso es todo. Gracias por ver el video y bye.